Bienvenidos a la recta final de esta guía rápida. Con este iniciaré una serie de capítulos los cuales conformarán el final de esta guía. Y será un tema pero muy interesante para este cierre. Recordemos que ya aprendimos cuáles son los objetos de Microsoft Excel. Hemos aprendido cómo declarar variables, cómo insertar módulos estándar y crear procedimientos. Es decir, procedimientos sub, funciones definidas por el usuario. En fin, también hemos aprendido cómo utilizar los módulos de clase. Recientemente hemos aprendido cómo utilizar los UserForm insertándole textboxes que son controles ActiveX. Si quieres aprender más acerca de los controles ActiveX, puedes acceder a la siguiente lista de reproducción que está apareciendo en este preciso momento en la esquina superior derecha de esta pantalla. Allí encontrarás los controles ActiveX más importantes con sus propiedades más relevantes. Los cuales puedes insertar en tu UserForm. Pues bien, esta es una guía rápida la que te permite aprender a programar en Visual Basic para aplicaciones de una forma inmediata. Pues bien, pasemos al tema interesante que les mencionaba, que es cómo acceder y programar el IDE de Visual Basic para aplicaciones. Es decir, Integrated Development Environment, el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. ¿Ok? Procedamos. Nos dirigimos al entorno de Visual Basic. Y por acá vamos a agregar en herramientas la siguiente referencia. Vamos a buscar Microsoft Visual Basic for Application Extensibility. ¿Vamos a buscarlo? Le damos. Aquí lo tenemos. Microsoft Visual Basic for Application Extensibility. La seleccionamos. Y ahí tenemos ya agregada esa librería. Es muy importante agregar esta librería si nosotros queremos manipular y programar el IDE. Pero bien. Pero bueno, Otto. ¿De qué estás hablando? Me van a preguntar ustedes. Lo que pretendemos con esto es poder crear procedimientos a partir de otro procedimiento. Podríamos incluso crear un módulo a partir de un procedimiento. Podríamos eliminar módulos. Podríamos crear user forms a partir de código de programación VBA mediante el entorno de desarrollo integrado. Por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment. Sí. Así de simple. Además, tenemos que agregar otra opción. Vamos a dirigirnos a la interfaz de usuario. Y vamos a acceder al Backstage. Y aquí en opciones vamos a buscar dentro del centro de confianza. Configuración del centro de confianza. Y luego seleccionamos configuración de macros. La advertencia del caso. Activen esta casilla que dice confiar en el acceso al modelo de objetos de proyecto de VBA. Esto es muy importante. Que si ustedes tienen marcada esa casilla de verificación y abren proyectos que no son de confianza, pues pueden causarle daños a sus archivos. Recuerden que con esto vamos a manipular el IDE. El entorno de desarrollo integrado directamente mediante programación VBA. Eliminando módulos, por ejemplo. Creando módulos. Eliminándolos. Creando user forms. Es decir, nosotros podemos programar el IDE. Podemos crear procedimientos a partir de otras rutinas. Podemos crear módulos a partir de otras rutinas. En fin. Alguien malintencionado podría destruir sus proyectos. Entonces, la advertencia del caso. Manejen esto con mucho cuidado. Pues bien. Vamos a marcar la casilla de verificación. Damos clic en aceptar. 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 Y vamos a agregar un módulo. ¿Por qué? Iniciando este capítulo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear un módulo a partir de un procedimiento. Entonces, para ello, ya vieron que insertamos en referencias, en herramientas, lo que es Microsoft Visual Basic for Application Extensibility. Para poder manipular el IDE. Es decir, Integrated Development Environment. Bueno, procedamos. Vamos a ponerle a nuestro procedimiento sub el siguiente nombre. Agregar módulo. Vamos Enter. Entonces, vamos a declarar la siguiente variable. Le voy a poner mi proyecto. Proyecto del tipo vb id. Vb project. Entonces, vamos a declarar la siguiente variable. Decimos dim. Mi componente. Del tipo vb id. Punto. Vb component. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros vamos a acceder al id. Muy bien. Ahora vamos a setear cada una de esas variables para poder nosotros crear nuestro propio módulo. Entonces, decimos set mi proyecto será igual a active workbook punto vb project. Luego decimos set mi componente será igual a mi proyecto punto vb component punto add. Y vamos a seleccionar, veamos, abrimos paréntesis, el tipo de componente que vamos a agregar. En este caso sería un módulo del tipo estándar. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y para finalizar, establecemos el nombre del módulo que vamos a crear. Diciendo, mi componente punto name. Es igual, abrimos comillas. Decimos, mi nuevo módulo. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestro procedimiento sub, el cual accederá al id para poder crear un nuevo módulo estándar. Damos clic en ejecutar. Y este es el módulo que hemos creado a partir de nuestro procedimiento sub. El acceso al id para programar el modelo de objetos en Visual Basic para aplicaciones es muy útil cuando distribuyes actualizaciones a tus clientes. Es decir, si un cliente tuyo tiene, digamos, un desarrollo y ya tiene allí la data trabajada, pues no hay necesidad que migre los datos. Únicamente le envías una copia del proyecto que la puedes titular como actualización, lo cual permitirá agregar todos los componentes, ya sean módulos estándar, módulos de clase, user forms, al proyecto existente que ya tiene tu cliente. Sí, ese es un uso muy, pero muy práctico. Claro, no olvides la advertencia que te hice anteriormente. Muy bien, espero que este capítulo les haya gustado y continuamos en esta recta final con los siguientes capítulos que son muy interesantes en donde estaremos accediendo al entorno de desarrollo integrado para poder programar el modelo de objetos de Visual Basic para aplicaciones. Muy bien, nos vemos en la próxima entrega. No olvides compartir con al menos un amigo todos y cada uno de estos capítulos, que de esa forma me estarás apoyando muchísimo. Continúa aprendiendo con Excel y más.